¡Ehh! ¿Qué pasa gente? Pues aquí estamos otra vez con una parte de Crono Trigger que ya he tenido un poquito abandonada hace unos días como veis, sigo en casa de mi madre, bla bla bla, victorias Pues seguimos donde nos quedamos, ¿vale? Adalto la secuestraba a Scala, a la princesa así que... el viejarras nos dio el cuchillito para ir a por la máquina mamar Pues allá vamos, ¿no? Vamos a por ellos toca ir al palacio ¡Misión de rescate! Vamos a por la amada princesa Lo primero que hago, ¿eh? Bajamos aquí al hotelito de 5 estrellas y nos recuperamos, porque si no... los rescatadores van a tener que ser rescatados, ¿sabes? Vale, esperar No me he enchufado el cronómetro, así que no sé Vale, ahí está Se acabó la sexta Continuamos Como he dicho Ahora lo único que tengo que hacer es ir al palacio Vamos a ver qué pasa por ahí A por el Putin Dalton Secuestrador de mierda Y a ver, porque hace bastantes días que... que practiqué estas partes A ver si me acuerdo bien, ¿vale? Perdonadme la vida Así no me acuerdo Así no me acuerdo Vía aérea Bueno, ya sabéis Vía aérea pa' aquí Vía terrestre pa' allá Vía aérea pa' allá Pa' aquí Toma que a ti A darse un pase y como Aquí Estamos en Enasa Ya Creo recordar que conseguí los trucos, ¿verdad? Sí Las habitaciones secretas Abriendo los diferentes libros En un orden Creo que era Trueno, Viento, Fuego No me hagáis del todo A ver A ver Todos sus modos No, de momento no Debo decir A ver, me traigo el personaje No Seguimos con esta combinación Para pelear contra Dalton En un momentín Lo que comentaba Pa' arriba, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba Espero que ya no tengáis Lagacillos Es que otra vez De nuevo El puto ventilador Del ordenador Está Que pega sorpidos Como mi culo ¿Sabes? Psss Psss No va No va, tío Tengo que echarle aceite O algo Porque no sé Que le pasa Que pide Un cambio Ya vamos Seguimos Subiendo Subiendo Hasta el palacio Vale Ya estamos Palacio de Zeal Ahora En la habitación central En esta Sí Hey bros ¿Qué tal? ¿Todo bien? No tenía que hacer nada ¿Verdad? Esperar un segundín Sí 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 Tenía que hacer algo Me puse esto de precisión Para farmear ¿Os acordáis? ¿No? Me lo cambio Por el pendiente No Este No ¿Dónde estás? Tía Aquí Reduce el consumo 50% Eso sí Eso buscaba yo Los demás Están A ver Como estáis Fuerza Y 75% Y críticos Ok Estamos listos Hey Dalton How are you? Un segundito Que minimizo Toma Toma Minizo un poquito A ver si eso Quita el lag de tú Dalton ¿Por qué a este profeta Le permiten entrar Mientras que a mí Me dejan de guardia En un lugar como este? Pobrecito Dalton Está celoso Ah Habéis venido La otra vez Os dejé marchar Con la esperanza De que dejar Es en evidencia El profeta Pero ahora Me resultáis Completamente inútiles Gracias Tío ¿Sois historia? Sí, sí Ven aquí Te voy a enseñar Lo que es historia A ver Rayo troceador Y está por supuesto La Megabomba Megatón Venga ahí Boom Reduce los PV A la mitad Que sí que sí Toma bomba Toma bomba Toma bomba Que tumba Que tumba Que tumba A ver Creo que con esta combinación Ya está muerto Vale Es Dalton Pero es facilito Es casi sencillo Mediocre De verdad No hay un Maldita sea Que gay Tenía que hacer una técnica final ahí 1000 de experiencia, 30 puntitos de 2.500 de dinero. Gracias. Sencillo, ya habéis visto. Dos combos fuera. No puedo ser adoptado aún, no con la vida eterna al alcance de mi mano. A ver el cabrocete, abro un portal. Adiós, Talton. Nos veremos pronto. Entonces te romperé el culo. A ver... Nos ponemos la rana. Me pongo la rana, mejor dicho, cada uno que haga lo que quiera. Yo me pongo la rana. La cambio por ahí. Y así tenemos fuego, eléctrico, luz, fuego y agua. Porque en donde vamos ahora hay unos toca pelotas elementales que solo los puedes reventar con su elemento. Entonces necesitamos un elemento de cada. Me da igual si usáis marlé en vez de frog, no sé. Eso ya como veáis. Y ahora que me curo, por supuesto, porque estamos jodidos. Vamos... Vamos... ¡Hala! Ya estamos felices. Venga para allá. Vamos a seguirle, ¿no? Y el portalcito este nos lleva a... ¡Uh! La fortaleza. Vamos ahí. Estamos... Tope aquí. Ey, mira. Mi colega. ¿Para qué guardamos? No sé, por si acaso. Para nada. Ahí, bro. Mune. Siento que este lugar rebosa de energía oscura. Algo terrorífico se está moviendo. O vale. ¡Uh! Ahí están. La orden de capullos. Escala. Aumenta ahora la extracción de la energía de la máquina Mamo. Hasta sus límites. Escala. O sea, desobedecerme. Muy bien, madre. ¡Ay! Que esta cosa no termina nunca bien. ¡Uh! ¡Qué esplendor! Contemplad el increíble poder de la voz. ¡Uff! Se ha desmayado. El profeta está ahí un poco... ¿Por qué el profeta se preocupa tanto por la princesa? Lo sabréis en el próximo capítulo. Vamos a ver. ¡Hala! Aquí tenemos... ¿Veis? Los pequeños elementales. Estos cabrones. Una tocada de huevos. También tenemos por los lados puertas. En cuatro extremos, creo. Con objetitos. Así que... Pasamos. Entramos. ¡Ey! Primero había que atacar... Eh... Al azul. Porque atacar el verde es un poco inútil. Ya que tiene... El azul le está echando una defensa. ¿Vale? No me acuerdo si había... Sí. Vale. Y ahora... Sí le podemos meter caña. Escudo se ha disipado. Vale. Si ahora le podemos meter con ataques normales. Sencillo. Ahora si empezáis a atacar al verde sin... Con el otro... Olvidaoslo. Os costará. ¡Froja prendido! ¡Aqua más! ¡Guau! Bomba lineal. Tormenta Delta. ¡Bien! Nuestra primera... Aquí... Vamos a enseñarlo por favor. Vamos a enseñarlo. Técnica triple. ¿Vale? A ver... Técnica triple. Tormenta Delta. ¿Vale? Gracias a que todos los personajes han conseguido... Su técnica más. Aqua más. Fire más. Electro más. Pues tenemos eso. ¿Vale? Vamos por la habitación esta. ¡Ey! Cositas. Vale. Son... Son rojos. Así que necesitamos fuego. Vamos a... A ver. Gracias. Usar Pyrow más. ¡Bum! ¡Yala! Ya se lo matamos con un par de leches por ahí. De lujo. A los elementos... Elementales sólo les afecta su... Su... Mismo elemento. ¿Vale? Si les atacas con otro elemento... Los culas. Así que... Pues os... Recomiendo llevar a uno de cada elemento aquí. Yelmo Eterno. Bueno. Vamos pidiendo los... Los tesoritos. ¿Vale? Yelmo Eterno. Este que tenía. Yelmo Platino. Eh... Este tenía el bueno. Que da 30%. Así que se lo dejo. Y este tiene este. Vale. Con nada. Eh colega. Te los doy a ti. Hala. Tapa un momento la cámara. Ahí viene... Mi madre la curranta por ahí. Y seguimos. A ver. Ahora... Vamos a pelear. Con los feos estos. Vamos a ir limpiando la zona. Conseguiendo experiencia. Estos toca atacar con electro. Le metemos un electro. Y al otro. Pues otro electro. Vale. No quiero gastar... PMs tontamente. Podríamos haber hecho el electro más para los dos. Pero es gastar PMs. Venga. Como veis. Fácil. Filorúnico. Esa arma me parece que era para el frog. Dejadme ver. Sí. Filorúnico. Como veis. Un huevo más de ataque. Y encima nos sube magia. Y a este realmente lo usamos para curar y tal. Vale. Lo malo. Perdemos el bonito accesorio de críticos. Vale. Pero se lo vamos a cambiar. Porque yo creo que es mejor. Y... Y le ponemos... A ver, a ver, a ver, que le cuento. Le subimos más magia... No. A este me gusta ponerle el... El anillo... de cincuenta por ciento. Vale. Vamos a ponérselo. Porque como lo estamos siempre usando para curar y tal. Siempre mejor. Vale. Entonces a este capullo le quitamos, que le ponemos guante de poder, más vida, ¿dónde tengo? Aquí está. Vale, evasión por dos. Le ponemos el tercer ojo y a este le metemos el pendiente plateado. Listo, listo, ya está, los tenemos re equipados para mejorar la situación yo creo. Total en este caso crono, pues nada más vamos haciendo un electro por aquí, un electro por allá. Y si necesitamos PM pues usamos E3 y listo, tampoco es un drama. Pero la rana gastará más, porque con curaciones todo el rato y tal nos viene mejor. Armadura Eterna. Pues ahora mismo la armadura Eterna es bonita, pero me vienen mejor los petos, ¿vale? En este caso luego para el boss, para un jefe que vamos a pelear. Ahora, necesito el chaleco rojo este, todos con defensa de fuego. Ya lo pongo para que no se me olvide, por si acaso, y así ya lo tenemos preparado. Mirad, mirad, uuuh, 3 de fuego, creo. Es que el color aquí no creo que lo veo muy bien. Espero que sean de fuego. No, jajaja. Si, si no serían más amarillentos. ¡Bum! Ya está. Esta luca como mola se merece una ola. Vamos a ver. Aquí tenemos otra puerta. Cada puerta pues tiene sus tesoritos, ¿vale? Eh, what, tío? Yo no estaba aquí. Incluso había fumado. Vale. Es que hemos venido desde la puerta de arriba. No me acordaba. Lo reventamos, conseguimos la experiencia y listo. No hay problema. Y nos vamos por donde hemos venido. Decir que estas salas luego también, también, por si quisiéramos subir un poquito de experiencia y tal. Tampoco os... O sea, no os matéis, ¿vale? Más adelante, si es necesario, pues lo hacemos, pero ahora... ¡Ey! Esta vez azules. Vamos a pelear. Pues esta vez y les atacamos con aqua más. Echando que tenemos los 50% de PM. ¡Yala! ¡Listo! De un ataque. A ver si puedo limpiar estas salas antes de acabar esta parte. Vamos para abajo. Aquí tenemos un capullo de cada y un mago. Pues venga. Electro por aquí. Aqua normal por acá. Me la... Me la ha jodido, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Que no... ¿Ves? Lo que os decía. No... No es amarillo. Es... Naranjao. No se veía bien. Este está confuso. No puedo usar la técnica. Ahí está. Nos vamos a matar el mago. Y ahora a ver... Si... Se me va la confusión. ¡Vamos, bro! Tú puedes. Bueno. De mientras. Igual lo matamos más rápido a ataques normales, ¿vale? Viendo que no se le va la confusión a la rana. Vale. Listo. Pillamos el tesoro. Brazo de Kaiser. Eh... Para el robot. Tampoco me va a molestar en equiparlo ahora. Más peleitas. Venga. Más experiencia. Que tenemos próximas peleas... Muy jodidas. A ver. Aqua. Ya estoy otra vez. Amarillo. Es que no se me viene aquel color. Es amarillo rojo. Naranja, ¿no? Sí. Vale. Es de fuego. Y al capullo este, a hostias normales. Es un maguito. No tiene defensa. Vale. Lápiz azul. Nos dan lápiz azules. Ahí tenemos. Hala. Le hemos abierto... La puerta para continuar luego. Pero si hay... Seguimos pillando los tesoros. Yo quiero los tesoros. No dejamos nada. A ver. Aqua. Otra vez creo que es naranja. Vamos a arreglarlo. Y listo. A ver. El azul seguro que es azul. Los otros. Si están juntos, sí que se nota la diferencia. Vale. Se nota... Unos más claritos. Yo lo noto. Aquí. En este monitor. Igual tengo un poquito mal ajustado el contraste del color. Bueno. La saturación o como se llame. Otro tesoro. A ver que hay aquí. Arcosónico. Bueno. Pues arcosónico. No uso a Marley. Así que tampoco es la polla ahora mismo para mí. Pero bueno. Ahí está. Para el que lo quisiera. Porque yo sigo sin usar a Marley. O sea. No sé si la voy a volver a usar en el juego. Porque ya estamos acercándonos al final. Y yo no la uso. Este creo que es amarillo. Marillo. Uh. Se me ha ido. Bueno. Pruebo con piro a ver. Tan 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 tan. Mira. Pues se da naranja. Ha habido sorteo. Bloqueo de técnica. Que sí, que sí. Bum. Te ha servido de mucho. Well. Nunca he aprendido llamarada. Oh yeah. Llamada es la técnica más potente. Vale. Podemos volver a la sala central Y nos vamos hacia el otro lado de la sala Vale, por aquí vendríamos ya Para terminar, vale Para ir a un accesor Y ir al temita Pero vamos a seguir farmeando los objetos buenos Que pasos están, vale Nos falta la espada para el Aquí vamos a hacer un electro más Aprovechamos Nos falta la espada para el crono Y la pistola para Luca, vale Son nuestros personajes principales Así que tenemos que ir a por esos tesoros Crona sube de nivel Y ha aprendido luminaria Froja sube de nivel Y ese no, pues nada Pues luminaria y amadada Son los que atacan más potentes ¿Cuánto usaban? 20 de FM Y ataca a todo Vale A la mierda Destozan todo Son como el electro más Pero más potentes Mira que hay un tonto azul Eh, tío Hola 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 Pasa de nosotros, tío Vale, vale No problem Aquí de nuevo tenemos a A los dos Como se llama Bomba de Gin y Gur Por lo mismo que antes Vale Le damos a ver Bomba Al azul Y al otro luego se muere Con ataques normales Le rompemos el escudo primero Y a darle caña Un ataque que le demos normal por ahí Fácil Joder, con los lápiz azules Bueno, ese objeto es para rellenar Recuperar vida a todo el equipo Vale 200 de vida Bueno Aquí podemos hacer un aqua más Y listo Vale Menos mal que no me ha bloqueado A la rana Si no ya estábamos como antes Adiós, mago Vale Llevamos 22 minutitos Luego que va a haber que ir cortando Tiramos el tesoro Sable Ahora sí Este es el arma para nuestro crono Es que son la polla estas armas Vale 20 más Bueno, 19 Más de daño Así que nos lo ponemos Y a meter hostias como panes Vale Pues nada Lo dejo aquí Para que no se alargue tanto la parte Vale Quería haber pillado todos los tesoros estos Pero bueno, da igual En la siguiente pillamos La que nos queda La arma La arma La pistola Para Luca Y vale Creo que ya no nos falta ninguno más Así que Espero que os haya molado Que os esté gustando Sirva de algo Like, favoritos Comentar cualquier cosa Vale Que no comentéis casi Sois calladitos Y nada Nos vemos en la siguiente parte Gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!